La ruana que me regaló mi hermana, la traje de la sabana, es azul y me engalana, me la llevo a la cumbiamba, no me importa lo que digan, yo solo quiero jarana. La ruana que me regaló mi hermana, parrandera y muy serrana, la tejió de pura lana, con la viejita Juliana, la madrina de Felipe, el negro cabecerrana. Juana de mi tierra soberana, Juana la reina más colombiana, Juana de mi tierra soberana, Juana la reina más colombiana. Juana de mi tierra soberana, Juana la reina más colombiana, Juana de mi tierra soberana, Juana que me regaló mi hermana, Juana la reina más colombiana. Juana que me regaló mi hermana, me la llevo a la montaña, mañana por la mañana, ya me despediré Juana, le canté cuatro bambucos, ya me voy a cortar caña. Juana de mi tierra soberana, Juana la reina más colombiana, Juana de mi tierra soberana. Juana la reina más colombiana, Juana la reina más colombiana. Juana de mi tierra soberana, Juana la reina más colombiana. Juana de mi tierra soberana, Juana la reina más colombiana. Juana de mi tierra soberana.